Yo aquí he probado la Muralla, Ciriaco, los Big Bros y Nolitos, de las de aquí, esas cuatro he probado. Hoy voy a por otra tanda. Hombre, esas cuatro ahí me habían dicho que son de las mejores, entonces fui a tiro hecho a probar esas cuatro y ahora voy a probar unas poquitas más. Bastante menos cola, yo estuve ayer por la noche y la cola de los Big Bros llegaba literal hasta allí, hasta el otro lado. O sea, todo esto era cola, entonces hay que aprovechar ahora a mediodía, por eso he venido ahora. A mí me parece un muy buen evento, sobre todo a la gente que le gusta comer, como somos por ejemplo nosotros, y a ver, te da a conocer nuevas hamburgueserías y sabores que nunca piensas que vas a probar. Sí, la idea es, hoy sería en plan reconocimiento, nos vamos comprando hamburguesas de Ascendos, las dividimos y vamos probando. Pues increíble, increíble para poder comer un montón de hamburguesas y probarlas mejores, a mí me encantan. Probaremos las que más nos llamen la atención, yo voy a venir hoy, bueno ya estoy aquí, mañana también vengo y no sé si la semana vendré también, pero bueno, entre hoy y mañana intentaré probar lo que me quepa. También es guay venir también por el ambiente, estamos en el Mestalla, pues la cerveza, la gente, es otro rollo, entonces sí que es guay venir. Es un evento bastante divertido y tiene muchos tipos de hamburguesas que probar y la verdad que es muy recomendable para familias, gente para niños, hay juegos para niños de todas las edades, es muy recomendable. Me parece increíble, las hamburguesas es algo que les gusta a todo el mundo y pues nunca viene mal tenerlo en Valencia. Donas de distintos sabores o cremas que las bañas tú mismo y las puedes personalizar. Aquí les gusta. Gracias por ver el video.